Bienvenidos al canal de Gidex y bueno estamos en una colaboración con Blind Lover Hola Pues bueno literalmente tenemos una teoría que tiene mucho sentido Pues bueno como todos sabéis Travis Scott se vio las caras con The Weeknd Y va a hacer una colaboración con el álbum Utopia Todos lo sabéis ¿verdad? Pues bueno no solo eso que va a colaborar con el álbum Utopia Sino que Bad Bunny Bueno y The Weeknd tiene un gesto Pues bueno ahora resulta que Bad Bunny va a hacer otra canción En el álbum Utopia Con el álbum Utopia que ya se ha filtrado que estáis viendo en Twitter en pantalla Y va a hacer otra colaboración Bad Bunny por Travis Scott Y él colaboró y de hecho él cantó en un concierto privado en una discoteca o no sé dónde Con él ayer lo cantó No sé si estaba Bad Bunny pero con él lo cantó O sea su voz estaba ahí No puedo ponerla por cópia pero estaba su voz y veis las pruebas en esto literalmente Y Bad Bunny tiene un gesto en Fortnite Ya ha colaborado The Weeknd también Esto está cobrando todo sentido Y ahora resulta que hoy Travis Scott está en Mónaco Y resulta que se vio las caras con Neymar Jr. Y Neymar Jr. tiene una skin De hecho otra está en la tienda y que está ahora mismo en la tienda O sea tiene una del pase y otra que está ahora mismo en la tienda Todo esto está cobrando sentido O sea no creo que sea casualidad Y si están viendo las caras justamente va a ser el álbum Utopia Y si vuelve la skin de Neymar Jr. Bueno que está justamente ahora mismo en la tienda Pero pueda volver otra vez cuando salga Travis Scott Sale o el baile de The Weeknd O el de... Puede hacer una skin también de The Weeknd Y de Bad Bunny Porque ya han colaborado con el álbum Utopia Además el CEO de Travis Scott Dijo que el álbum Utopia va a ser más loco Que el álbum Rodeo y... Y Astroworld juntos Por lo que va a ser una locura Y podrían salir los cantantes de colaboración Bueno ahora va a la parte de Yus De Blade Lover que tiene otra teoría Bueno que este Vieron la skin de la de Raikov Que se filtró que ahí expuso en el video verdad Pues la capucha tiene como que efectos alrededor Y como si fuera la skin de Estrella mezclado con la Ariana Grande Como si fueran grietas y eso Pues bueno por eso podría haber un concierto Un nuevo Drift Tour Por el álbum Utopia Además que esa skin ha salido ahí Tiene grietas y parece que tiene una animación de... De ser un concierto Y por eso quizás la esté ahí filtrada como veis Pues bueno Lo más probable es que esto suceda Pero sin más recuerda que esto es solo una teoría Nada esto está confirmado Y esta ha sido la colaboración con Blade Lover Dejaré el link abajo en la descripción suyo Y código Villex Código Villex Adiós 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 Adiós